Música Sentido y pareces dormido, a besado en tus manos, rámito de sal Un sueño profundo y muy triste, en el que ya nunca te despertarás Me han puesto tu traje de novio, ese que en la iglesia ya no lucirás Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha noctea La, 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 la Me siento tan solo y tan triste, al verte dormida quisiera gritar Y me muerdo en los labios pensando, en que tus ojos me han debido Porque habrá querido el destino, ha sido un salvazo tan cruel y luchar Dejar a nuestros sueños desayos, pregunto y pregunto, ¿cuál fue nuestro mal? Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha noctea Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha noctea La, 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 la ¡Gracias!